Un bello himno de laudés nos dice Palabra del Padre de todas las mañanas, de las tardes serenas, de las noches cansadas. Qué bonito este gesto del himno que nos dice la palabra de Dios nos acompaña en la mañana, en la tarde, en la noche, que nos acompaña en el transcurrir de la vida. Por eso entonces recibamos esta bella palabra del Señor en esta hora del día. Del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos 5 a 11 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Me voy y voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está clarísimo. El príncipe de este mundo, Satán, y su secuela del mal, ya está condenado. O sea que, por Cristo, nosotros podemos cantar la gloria de Dios, venciendo al maligno y sus secuelas. Por eso lo dice en el Evangelio, entonces, que el Espíritu viene a dar precisamente la muestra de la culpabilidad del mundo en el pecado, en la justicia y en el juicio. ¿Cómo realmente Jesús ha venido a iluminar la vida? Diciéndonos, aquí hay pecado, no entres allí, no estés allí. Aquí hay justicia, hazla, cúmplela. Y aquí hay juicio, pues trata de darlo, pero en todo, de una manera amorosa. Por eso el Señor nos va preparando para Pentecostés, porque quiere que nosotros, sí, recibamos el Espíritu Santo, para que Él nos ilumine, para que así como el sol ilumina y le da como un brillo especial y espectacular a toda la creación, Él también nos ilumine a nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, y haga que nuestra vida brille, porque estamos sin pecado, estamos en la justicia y, por lo tanto, aceptamos el juicio de Dios con humildad, pero a la vez con serenidad, porque sabemos que es el encuentro de dos amores, Dios que me ama y yo que lo amo. ¿Qué temer entonces? La bendición del Señor te ilumine, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.